Bueno, pues derrota del Burgos Club de Fútbol tres meses después en el plantío ante un Real Oviedo que consiguió mantener su renta conseguida de penalti. ¡Comenzamos! Bueno, pues derrota, derrota del Burgos Club de Fútbol en casa frente a un Real Oviedo que mantuvo su renta conseguida de penalti, que bueno, luego profundizaremos. Pero antes de nada, suscribiros al canal de YouTube que es gratis, fácil y a mí me ayudáis un montón. Ya sabéis que hablamos aquí mucho del Burgos Club de Fútbol, por eso os interesa el tema que hacemos los postpartidos de todos los partidos del cuadro burgales en liga, en copa y lo que venga de aquí en adelante. Y bueno, pues oye, si os interesa ese tema, suscribiros que es gratis y es muy fácil. También, ya para completar la experiencia, redes sociales, Twitter e Instagram, donde publico información sobre el cuadro burgales prácticamente casi a diario. Y que bueno, si os interesa pues el tema, también podéis suportear Twitter e Instagram. Y sobre todo publico tema de los directos que hago en el canal de Twitch, que también lo tenéis en la descripción, que es fácil, que es gratuito. También podéis seguirme y oye, pues hacemos directos entre semana de FIFA, modo carrera, Burgos Club de Fútbol, previos de los partidos, etc. Así que oye, si os interesa, ahí está. También ya para terminar, un mensaje de mi patrocinador, porque Shelby Search es una tienda de camisetas online con unos precios increíbles, hasta de 18,95 euros la unidad. Y bueno, aún así, si aplicáis el código de descuento DARCE, de ARCE, pues obtendréis un 5% de descuento en vuestra compra. Así que oye, no os lo penséis más y si queréis comprar la camiseta de vuestro equipo, Shelby Search, información, también en la descripción. No me enrollo más, vamos a comenzar ya con el pospartido de ese Burgos 0-Real Oviedo, 1 gol de Borja Bastón de penalti que daba la victoria al cuadro Carballón. Como siempre hacemos, empezamos hablando un poco de la alineación mostrada por Julián Calero, porque bueno, no se salió mucho de lo típico. Aunque bueno, ya posteriormente hablaremos del planteamiento, que bueno, no descubro nada, que hay cosas que no me gustaron. El once quedó integrado por un 3-5-2 en rombo, una cosa rara, con Alfonso Herrero en portería, línea de tres centrales con Rubio, Elguezabal y Córdoba. Aunque bueno, Elguezabal hacía un poco más labores también de pivote defensivo, aunque bueno, yo le vi más un poco a veces como central. Pero bueno, por obligaciones del partido, aunque bueno, partió un poco más de pivote defensivo. Matos y Ernesto carrileros, Matos por izquierda, Ernesto por derecha, Andy, Berjón y Mumo como interiores, y arriba Valcarce y Juanma. Vamos a empezar hablando ya un poco de las claves del partido, porque para mi punto de vista es clave ya el planteamiento del partido. Me sorprende que no haya tirado de una línea más continuista con Córdoba, perdón, con Grego Sierra, que no me había salido de primeras. Con un punta puro como era Guillermo, que estaba en un buen estado de forma, volvió a lo que vimos en tramos de la... Sobre todo en los tramos de octubre y noviembre a volver a formar sin un punta puro. Juanma iba Valcarce y sobre todo me sorprende que no estuviera Grego Sierra. Entró también Berjón, que hasta la fecha estaba siendo un hombre que estaba en la rotación, sobre todo salía en las segundas partes y ayudaba bastante al equipo en lo positivo, como se vio en el partido contra Las Palmas. Pero bueno, aquí hay un error de planteamiento para mi gusto, que no es tirar por una línea continuista que te estaba dando resultado con un Grego Sierra en un estado muy bueno. Hay que decir que tanto Matos como Álvaro Rodríguez eran los únicos apercibidos. Álvaro Rodríguez desde el partido de Lugo no lo hemos vuelto a ver. Y bueno, yo me esperaba una línea continuista y bueno, ya la entrada de Saúl Berjón, un Eyalguezabal que también volvía con respecto al partido de Las Palmas y no ver, pues sobre todo, a Grego Sierra, pues me sorprendió bastante. En lo que se refiere al partido, empezó mucho mejor el Real Oviedo, sobre todo presionando a los defensas para impedir a que el Burgos sacara la pelota desde la defensa, que la pelota llegara a los jugadores de ataque, tanto a Balcarce como a Juanma García. Lo consiguieron, pero aún así no consiguieron achuchar en exceso. Tuvo una muy buena Mosa, hay que decirlo. Mosa el que entraba en ese lateral izquierdo, porque Pierre Cornuz al final no pudo llegar al partido por unas molestias físicas que arrastraba. Y bueno, Mosa que tuvo esa primera gran ocasión. Bien es cierto que con el gol anulado a Borja Bastón, para mi punto de vista, bien anulado, aunque es muy, muy justo. He visto una imagen en Twitter que el gol, sinceramente, me parece que está bien anulado. Ese fue el punto de inflexión. A partir de ahí el Burgos Club de Fútbol cogió más presencia, más peso en el partido y el Burgos gozó de una, sobre todo, muy clara con un penalti que en principio se pitó sobre Juanma García. Hay que decir que tampoco es penalti esa opción. Hace un poco de piscina el bueno de Juanma García que no tuvo, tampoco hay que decir que tampoco tuvo su tarde. El penalti a instancias del VAR se anuló y nos llevamos al descanso con el 0-0. Hay que decir que en la segunda parte el Burgos Club de Fútbol empezó mucho mejor. Tuvo una muy clara Valcarce tras un cambio de orientación muy bueno de Saul Berjón que paró Femenías. La verdad que Joan Femenías, el mejor del Real Oviedo para mi punto de vista en un partido que el Real Oviedo, tampoco voy a decirlo, estuvo bien. Yo creo que aquí compartiréis mucho eso, los hinchas del Real Oviedo que me estáis viendo, pero el Real Oviedo no jugó para nada bien. Sí que consiguió una renta muy importante con un penalti, que yo creo que sí que era, transformado por Borja Bastón. Pero es que aún así el Burgos siguió achuchando, siguió acosando la portería de Joan Femenías. Igual sin ninguna ocasión clara, pero la más clara pues la amarró Juanma que fue ese penalti. Para mi punto de vista es un penalti por manos bastante claro. Y Juanma pues lo mandó por encima de la portería de Joan Femenías. Aún así, el Burgos siguió achuchando con las entradas sobre todo de los tres delanteros que más vamos a ver en lo que resta de temporada, que son Guillermo, Malvasic y Claudio, aunque bueno, Claudio no creo que le veamos mucho más, pero bueno, se le dio entrada. Se acosó, sobre todo las inmediaciones de la portería de Femenías, sin Tino. Poniendo un poco ya la flecha en lo personal, mal partido de Berjón, que sí que quitando ese cambio de orientación hacia Valcarce, que fue lo más positivo, no estuvo cómodo. No lo sé por qué, pero no estuvo cómodo. Tampoco estuvo cómodo Mumo, al cual pues le presionaron muy bien y le obligaban a hacer distribuciones erradas. Mucho pase fallado por el bono de Mumo, un 79% de pase, pero bueno, a la hora de distribuir no le vi cómodo. Derrota del Burgos Club de Fútbol. Me recordó, hay que decir un poco al partido de ida, pero al revés, en el cual el Burgos Club de Fútbol en el Tartiere consiguió ganar 1-3 tras ver a un Oviedo muy ofensivo, con muchas oportunidades, pero sin materializarlas. Y poco más, poco más. Ahora quiero leer un poco a vosotros, quiero ver vuestra opinión. También hay que decir que, para terminar hablando de esto, de la afición, 9.000 y pico espectadores, casi 10.000, en torno a 1.500 llegados desde Oviedo. Y que bueno, que le dieron un color también especial a este partido, que en lo que a aficiones se refiere, pues no es de segunda, sino de primera división. Mi opinión, ¿eh? Ahora sí, quiero leerlos a vosotros en comentarios. Yo aquí me despido, espero que os haya gustado. Dejad vuestro like, suscribiros si no lo estáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!